Muy buenas a todos, yo soy Tenkel y bienvenidos a los primeros pasos de Holanda en la versión 1.37 con el DLC de Winds of Church. De hecho aquí si entramos dentro del propio icono del DLC nos pone que es uno de los países recomendados, así que vamos a darle un try. Este vídeo estará dividido en tres grandes categorías, o secciones si queréis decirlo así. El primero será cómo ganar la guerra de independencia contra Borgoña, el segundo unificar los Países Bajos o pillar el máximo de provincias posibles, y el tercero es establecer el inicio de un imperio colonial mundial. A partir de este save también quiero conseguir en otros vídeos el logro de sal de mi marisma, Get Out of My Swamp, juntamente también con The Rising Sun que es poseer y tener cores de todo Japón como una nación europea, ya veremos si lo conseguimos o no. Antes de nada, Países Bajos lo puedes formar con muchas naciones, incluido la propia Borgoña. ¿Por qué pillamos Holanda? El principal motivo, o uno de los principales, es que polderes holandeses por aquí ya empezamos con el Tier 1, que ya no está directamente equilibrio de lealtad de burgueses más 5% y modificador de bienes producidos más 5%, es el único sitio donde hay maravillas al inicio, juntamente con la bolsa de Amsterdam, así que eso es un plus, juntamente con sus ideas. Las ideas holandesas tienen un 25% de modificador de marineros nacionales más 25% y después también, que es el importante, modificador de límite navales más 50%. Esto es una burrada y nos dará un montón de dinero, sobre todo al inicio de la partida, para empezar a conseguir todo el comercio del canal de la mancha, que será una burrada. Otras dos naciones que recomiendo mucho son tanto Brabante como Flantes. Todas las naciones que estén en unión personal con Borgoña, son unos candidatos muy muy fuertes para formar Países Bajos. El principal motivo es que podemos conseguir alianzas con naciones más grandes, como el caso de Francia, sin requerir tener una fuerza muy grande, ni reputación diplomática de locos, ni nada de eso. Normalmente, las naciones que podéis pedir que os apoyen en la independencia son Dinamarca, Inglaterra y Francia. Estos tres son los principales que rivalizan normalmente Borgoña. En mi caso, son estos tres exactamente. En otros casos, depende de cómo vaya la partida, también podéis intentar pedir apoyo a Austria o a Saboya, o incluso a Aragón o Castilla. Lo único es que tendremos que trabajar un poco más en mejorar relaciones o tener más reputación diplomática. Ya de inicio, veo que Francia nos pide. Podemos ir también por aquí en Interface de Producción y Diplomacia. En Acciones de Alianza, vamos a ver cuáles están cerca de darnos el apoyo a la independencia. En este caso, sería Francia y Dinamarca. Así que voy a mejorar relaciones con Dinamarca y pedir apoyos a Francia. Queremos declarar la guerra de independencia antes de que Francia entre en la guerra de los 100 años. Esto es bastante importante. Mientras tanto, podemos utilizar los 10 barcos de comercio que empezamos con Holanda para proteger comercio en Lubeck, para empezar ya a ganar y a pasar misiones. Por otra banda, vamos a contratar también la compañía libre para intentar aportar lo máximo posible dentro de la guerra de independencia. En cuanto a estamentos, es importante dar el más uno a cada uno. Eso ya es lo típico. Y otra cosa que daré serán los costes de consejero reducidos. Lo único que antes fue a pasar más uno de estabilidad. En Nobleza también queremos Supremacía sobre la Corona. Y ahora ya estamos bastante bien en tema de equilibrios. Otros que nos interesa bastante, pero ya más de cara a futuro, es ampliar fortificaciones. Ya que quiero hacer una build muy defensiva, que vaya acorde al logro que queremos sacarnos más adelante. En Burgueses, uno que es bastante importante es Flotas Comerciales Privadas, que nos reduce el coste de barco ligero, que es el que espamearemos más con diferencia. Y aparte nos da Poder Comercial de Barcos más 10%, así que es súper interesante. En cuanto al clero, muy importante dar Diplomáticos Religiosos. 10 más de opinión de la misma religión. Y más uno de Reputación Diplomática siempre va bien. Y más adelante también daremos Desarrollo de Templos. Pero de momento tenemos un equilibrio bastante decente. Puede que nos interese dar supremacía por el clero para aumentar un poco más hasta que no tengamos... No, de hecho, mira, lo que podemos hacer es Desarrollo de Templos directamente. Desarrollo de Templos lo recomiendo sobre todo en zonas de alto desarrollo, como pueden ser los propios Países Bajos, la zona de Inglaterra o el norte de Italia, por ejemplo. Alemania también sería un buen sitio, ya que como de base ya tienes un impuesto base bastante alto, como es mi caso, mira, 6 de impuesto base, en la I a 6 más, y en el Zeland por aquí 5. Pues ya normalmente quieres construir lo que viene a ser iglesias, porque te sale rentable. Y como las construirás igualmente, pues por qué no meter encima un menos 5% de coste de desarrollo. Pues está bastante bien. En cuanto a nuestros transportes, queremos deshacernos totalmente de ellos. Así que lo que podéis hacer, mientras no declaráis la guerra de Independencia a Borgoña, es venderlos. Así que voy a intentar vender los barcos. Bretaña, vamos a vender uno. Sobre todo queréis a naciones cercanas. De hecho podéis venderla a Borgoña mismo. Esto es espectacular. Voy a venderlas también en Gelre y en Utrecht. Y así nos hemos deshecho de todos los transportes. Esto es importante, sobre todo por el hecho de que utilizaremos casi todo barcos comerciales. Así que bueno. Otra cosa que quiero hacer es poner en deuda con los burqueses, para tener un poco de dinero de colchón, y vamos a confiscar tierras. En nobleza podemos pillar por aquí derechos de oficiales de la nobleza, si no queremos gastarnos maná militar al principio, y así tenemos un general. 2-1-2. Bueno, no está mal. Y en conchajeros tenemos uno de moral de ejércitos, voy a ponerlo. Tenemos uno de reputación diplomática, que también puede ser interesante. Vamos a ver cómo vamos con Dinamarca. 57-79. No tiene mucha pinta que quieran darle caña. También te digo, solo con el hecho de tener Francia de nuestro lado ganamos un montón. Cuando hagáis ya contratado los mercenarios, podéis pasar a reclutar la milicia, que os da un puñado de reclamaciones permanentes por la zona de Países Bajos. No es la totalidad de la región, pero nos servirá para expandirnos al inicio. Una de las cosas más claves que podemos hacer, es que si somos súbditos todavía, y pasamos esta misión, cuando nos independicemos, cuando declaremos la guerra de independencia, no perderemos estabilidad por ello. Así que es muy bueno eso. Voy a contratar el de reputación diplomática, a ver si podemos darle caña. Y voy a poner también el enfoque en poder administrativo, ya que de primeras ideas quiero ir a infraestructuras, y quiero rushear tecnología administrativa 7 también. Para conseguir después pasar las ideas de exploración. Como estamos comerciando y ha pasado el tick del mes, tenemos también relaciones con la Hansa, que nos da 2 de mercantilismo, y aparte, como lo hemos cumplido sin ser diplomáticamente, básicamente, siendo diplomáticamente, es aliarnos con Dinamarca, que de momento no nos da mucha bola. Así que no podremos hacerlo. Vamos a pasar esto, y nos da 30 de poder comercial en la zona de por aquí del Lubeck. Como no tiene pinta de que nos vayamos a aliar, de pedir independencia, solo lucharemos junto a Francia, que es más que suficiente. Están aliados con Frisia, solo. Normalmente se alían con más gente. Así que nada, al 12 de diciembre vamos a declarar la guerra por la independencia. Vamos a retirarnos por aquí en Ámsterdam, y mira, tenemos flota comercial holandesa. Solo nos cuesta 50 ducados, así que voy a pasarlo ya directamente. Espero que se nos carga algo de los barcos. Espero no perder muchos. Vale, no hemos perdido barcos. Y ahora aguantar. Vamos a poner Spitfire, y aguantar un poco. Contra la flota suya, así que no podemos hacer absolutamente nada. Otra cosa que podéis hacer, es poner edicto defensivo por aquí. Vamos a mandar matrimonio real en Francia, y tendremos que ganarnos un poco, relaciones con otras naciones. Será importante. Lo bueno es que tienes una fortaleza de tier 3, así que les costará lo suyo, y perderán bastantes soldades, que en el proceso, están ganando bastante. También ha sido problemático, el hecho principalmente de que Frisia sea el aliado. Estamos rodeados de enemigos, pero bueno, normalmente no sobrevivirás mucho, pero podéis intentarlo. Como están ya pegándose por aquí masivamente, podemos intentar recuperar nuestra fortaleza, cosa que no sé si sea buena idea, pero bueno. O si acaso vamos a retirarnos otra vez. Nos ha muerto el gobernante, tenemos un 4-2-4, y encima es malévolo. De baluaya, mierda. Esto es malo, básicamente porque tenemos un matrimonio real, por lo que pueden cancelar alianza y reclamar nuestro trono. Así que lo que haré será, tan pronto como tenga 50 de reforma de gobierno, cambiar a la monarquía especial de Holanda. ¿Por qué no me interesa tener por aquí baluaya, la verdad? Lux estela, no me lo creo, tío. Vale, pues cambio de planes. Esto es un evento muy, muy poco probable, y es muy raro que no se haya salido ahora, justo después de cancelar una heredera. Esto nos ayudará para... porque tienen una reclamación fuerte, por tanto no podrán pedir nuestro trono. Mira esto, Johan de Balua. Esto es increíble. Vamos a decirle que se llame Johan de Balua, lógicamente. 4-6-5, madre. Ahora se nos morirá el heredero, esto es la típica. Bueno, pues cambio de planes. De momento quiero aprovechar este gobernante y no cambiar a la reforma que comentaba antes. Estamos palmando una de dinero, que es increíble esto. Vamos a firmar la paz con Frisia. Y por aquí tenemos que pedir conceder la independencia y alguna que otra provincia. Estas tres provincias de por aquí van bastante bien. También podemos untar que flipas a provincias a Francia, para que estén contentos con nosotros. Voy a mostrar la red de espionaje para firmar la paz y que no tenga tanta expansión agresiva. Y mejorar relaciones con Austria, que seguramente nos pida retornar las provincias. Cosa que no haremos. Pero bueno. Vale, tenemos tecnología administrativa y A4. Perfecto. Vamos a dar reparaciones de guerra, dinero. 24 solo nos dará. Reparaciones de guerra, sí o sí. Vamos a decir que liberen Luxemburgo también. La cuestión, ¿por qué pillamos estas provincias en concreto de Brabante? Básicamente por la misión de por aquí Unificación de Holanda, que nos reduce 10 de expansión agresiva con todos los príncipes imperiales. Tenemos una posible coalición por aquí. Y si pasamos esta misión, aparte de chetarnos y darnos legitimidad al gobernante, que le ha dado un más uno de poder militar, pues se reduce la coalición y ya no se nos declarará ninguna coalición. Y aún así hemos ganado tres provincias. Tenemos 20 de Astioblico. ¡Vaya barbaridad! Vamos a poner por aquí Frisia, que es el rey Utrecht de rivales. Y nuestros queridos franceses están un poco contentos con nosotros. Así que ya está bien. Vamos a ofrecer alianza a Brandenburgo. Y voy a seguir mejorando relaciones con Austria. Queremos tenerlas contentas. Para que no me esté todo el rato pidiendo devolver provincias y demás. No podemos corear casi nada. Mira, reclamar territorio ilegal. Cabrón. Vamos a cancelarlo, lógicamente. No sé si seguiremos mejorando relaciones con ellos. Y vamos a recuperarnos un poco financieramente. Chutando a los consejeros también. Tecnología militar 4. Perfecto. Las ponen al renacimiento. Así que de aquí a poco lo incorporaremos, ya veréis. Y ya estamos ganando dinero. Todo... Esto es increíble. Aunque ahí hemos entrado en un montón de problemas. Bueno, sí ganamos dinero. Esto es espectacular. Vale, sí que tenemos bastante problema de Astioblico. Vamos a intentar reducirlo. Aunque no gano apenas Diplo. ¡Wow! Perfecto. Nos ha salido el evento de mejora de relaciones con todo el mundo. Mira, tensión rebajada más 60. Esto nos viene ni que pintado para pillar otras provincias. Esto es súper bueno. Una de las cosas que nos tenemos que preocupar más es porque por Borgoña. En relación a la sucesión de Borgoña. Y aquí no sé si nos puede liar un montón. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Vale, hemos pagado esto. Y hemos estabilizado un poco el país. Mira, Mercader, Tier 2, a mitad de precio. Nos vendrá bien. Ahora ya vamos a la segunda etapa, que es unificar los Países Bajos. Tenemos que tener mucho cuidado con cuando se acaba la tregua. Con Borgoña, ya que queremos declarar la guerra al mismo día que se acabe la tregua. Principalmente porque si no, lo hará Francia. Y se nos quedará provincias que potencialmente no las necesitamos. Así que tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Reconstruyendo más barcos de comercio también. Y lo que haré también es ir mejorando relaciones con naciones cerca de la frontera de Países Bajos. Que son los que más posibilidades tienen de meterse en coalición y movidas raras. Vale, tenemos ya para hacer core. Núcleo, mejor dicho. Y lo que haré será bajar la autonomía de estas provincias. Ahí está. Para ganar un poco más de dinero. Y lo que pretendo hacer ahora es esperar un poco más. A bajar un poco más la tensión de por aquí. Estamos a mitad de camino de una coalición. A menos 25. Una de las cosas que podéis hacer es pillar un consejero de mejora de relaciones. Que el decay de la expansión agresiva se reduce bastante. Pero bueno, lo principalmente que quiero hacer es pillar barcos de comercio. Para conseguir más parte del pastel de esta zona de por aquí. Del canal de la mancha. Tenemos ya reformas de gobierno tier 2. Aquí lo que recomiendo es, si queréis seguir mi estrategia. Poner, conceder a los nobles privilegios de castillos. Nos reduce el mantenimiento de fortaleza en un menos 20%. Y cuando construyamos edificios de fortificación moderna. Que es básicamente la que esté más alta en ese momento. En este caso, castillos de tier 2. Pues ganaremos 5% de la alta con la nobleza. Lo que también podemos hacer es esperar hasta volver a declarar la guerra a Borgoña. Y después ya girar, básicamente por evitar que muera antes de tiempo Carlos I de Borgoña. Y se le quede un país que no queramos. Ya que tenemos varias provincias que son importantes. Pillar, en este caso, las 3 que nos queda de Flandes. La de Brabante. Y 2 de Borgoña, que es control directo. Esto es importante. Pillarlo cuanto antes nosotros. Porque si se nos meten los franceses. Podremos necesitar otra guerra para pillar solo estas dos provincias. Y eso no mola en nada. Vale, tenemos la primera en el grupo de ideas. Voy a ir a Infraestructuras. Perfecto. Estamos generando algo de capacidad de innovación. Esto también está bastante bien. El incidente del Reino de la Sombra. Me da un poco igual. Quiero lo que quiera. Vamos a contratar algo más de ejércitos. Ahora que tenemos la flota comercial a tope. 27% de la zona. Cuando pillemos la resta de provincias de Países Bajos. Nos forraremos. Pero muy, muy, muy fuerte. Nos queda solo 3 barcos comerciales más para tener límite de fuerzas. Y estamos ganando una de dinero con el comercio. Bastante importante. Mira, conceder generalato. Perfecto. Ostras. 2, 3, 4, 2. Esto nos servirá para la próxima guerra que viene. Vale, perfecto. Pues genial. Vamos a líder con los rebeldes. Y justamente tiene también moral de ejércitos más 5%. Velocidad de recuperación de moral de ejércitos más 100%. Líder inspirador en su primera batalla. Madre mía. Nos ha salido un general bastante, bastante decente. Francia ya tiene el renacimiento. Interesante que la haya conseguido antes que nosotros. Voy a esperar a que la haya este y después lo pasaré. Escocia nos ha puesto de rivales. Ok. Mira, ya tenemos presente el renacimiento. 73. Bien, bien, bien. Vamos de opinión. Mira, de estas naciones de alrededor bastante bien. En diciembre del 64 es cuando se nos acaba la tregua. Importante. Vale, pues incorporamos institución del renacimiento. Tenemos tecnología diplomática 5 también. Y tenemos fuerza de límite naval a tope ya. Voy a contratar algún que otro soldado más también. Vamos a empezar a pasar ideas de administrativo. Pero todavía estamos bastante cerca para pasar alguno de tecnología administrativa. Así que de momento no me centraré en las ideas de infraestructura. Mi idea también es convertirme de religión al reformado. Creo que tiene algo especial el reformado. Así que eso también se tiene que tener en cuenta. Tienen Suecia, Bretaña y Frisia de aliados. Al principio no tendría que ver ningún tipo de problema. Acaba de integrarse en Evers. Su asayo. Vale, truco a término. Vamos a declarar la guerra. Francia, Ben... A mí. Perfecto. Vamos a rushear las de provincias estas que comento. Voy a poner edictos defensivos. Y tenemos ya tecnología militar 6. Sí, tecnología administrativa 6. Aprovechar decreto de herético con Burendo. Ok. Podemos llamar también a Brandenburgo. Pues perfecto. Que venga también. Después de esta guerra puede que ya nos interese abdicar a nuestro gobernante. Grisia afuera. Perfecto. Vamos a intentar esperar un poco. A ver si podemos mejorar la red de espionaje. Y acabar de mejorar lo de la expansión agresiva. Que todavía nos queda un poco para pillar ni que sea a otras provincias. Vamos a construir algún que otro taller también. Esto es lo que me gustaría pillar. Y no podemos. Tendremos que hacerle dos guerras. Vale, tenemos tecnología diplomática 6. Ahora sí que podremos ya empezar a pasar alguna idea de infraestructura. Vamos a esperar hasta 69. A ver si no nos comemos tanta expansión agresiva. Bueno. Pues pillamos tres provincias. Le hacemos un poco la envolvente a Bravante. Y voy a corear directamente. Y de territorios directos de Borgoña. Ya no nos interesa. No nos interesa de Flandés y de Bravante como tal. Se nos meten en una coalición. A menos que me alíe con la mayoría de ellos. Vamos a intentar aliarnos con Austria. Perfecto. Estamos aliados tanto con Frate como con Austria. Esto es espectacular. Y Gess es el emperador. Ok. Ahora no nos saldrá la coalición ni en la vida. Vamos a intentar quitarnos esta coalición. Horrible. Entonces estamos tranquilitos. Vamos a abdicar y hacer que Johann sea nuestro gobernante. Perfecto. Vamos a mandar matrimos reales con nuestros aliados. Estamos aliados con Munster también y con otras naciones de por aquí. Básicamente para que no se nos metan en coalición. Voy a intentar mejorar relaciones con el palatinado y con todas estas naciones. Reclamación de nuestro trono. Voy a tener la mierda Francia tío. Voy a construir algún mercader. Mercado perdón. También por aquí para un poco más de dinero. Con la suerte que hemos pillado la alianza de Austria entonces. Porque Francia un poco cabrones. Vale. Tenemos otro estado por aquí. Voy a reducir la autonomía. Tenemos reforma de gobierno tierras. Voy a poner favoritismo real. No. Corte real ampliada por aquí. Ahora podemos volver a aliarnos con Francis que vaya locos. Unos pedazos cabrones. Bueno. En la sábado nos ha dejado la coalición militar. Palatinada de aquí poco también la dejará. A ver que están por encima. Mira. Perfecto. De 50. ¿Quién más está? Alsace. Podemos usar las relaciones también. Bueno. Segundo idea de infraestructura. Poco a poco. Vamos a esperar que se cambie un poco el asunto. Vale. Tecnología diplomática 7. Esto es clave. Porque ahora es a partir de ahora es cuando podamos empezar a explorar eficientemente. Lo único es que tendremos que pillar una tecnología administrativa más. Lo bueno es que estamos generando bastante poder administrativo. Así que no me preocupa eso. 3, 6, 4 de heredero. Ok. Y se llama Willem de Valois. De que todavía tengamos la dinastía de Valois es más una madricien que una bendición. La verdad. Voy a pillar de momento más ideas. Yo que quiero ir a las ideas de exploración. Y empezar a meter alguna que otra colonia. Antes de que lo pillen todo Portugal, Castilla, Inglaterra y lo típico. Y de mientras pues construyendo un montón de cosas. Que nos vendrá genial. Talleres, iglesias y mercados. Bueno perfecto. Segundo grupo de ideas. Vamos a ir a exploración directamente. Pillo la primera de exploración. Y también pillo 3 bribarcas. Y le pongo a explorar. Vamos directamente a África. Ya que queremos pillar la mayoría de parte de Guinea. Y intentar llegar lo antes posible al cabo. Argin creo que no la ha pillado nadie. Vamos a ver si se puede pillar. Vale Argin no la ha pillado nadie. Y creo que estamos a rango G de colono. Perfecto. Pues este será nuestro salto a África. Y de primeras vamos a pasar guerras justificadas. Que la necesitamos como ala. El agua. Madre mía que se la necesitamos. Vamos a investigar al Atlántico Sur. Bueno nos ha dejado la coalición 2 naciones más. Perfecto. Estamos a punto de colono. Bueno genial. De momento voy a poner política de asimilación nativa. Ya que todo esto lo quiero meter en compañías comerciales. Me da un poco igual. Lo bueno que podremos hacer es que con la idea de por aquí de infraestructura y exploración. Ganaremos más uno de impulso de desarrollo de la colonia. Y si pasamos la de por aquí de colonias más desarrolladas. Una provincia de 3 de Depp como puede ser Argin. Se podría llegar a convertir en 9 de Depp. Que es una barbaridad. Voy a mejorar también los puertos. Voy a poner de rival también a Borrogoña. Se nos acabará la tregua en dos añitos. Así que ya sabemos de quién atacar. Por lo que voy a construir red de espionaje suyo. Así que podemos empezar a continuar mejor dicho. Investigando ideas. Vale se acaba la tregua que tenemos. Por lo que podemos volver a atacar Borrogoña. De forma indirecta. También te digo. Con todos nuestros aliados. Voy a mejorar relaciones también con Francia. Para ver si podemos hacer algo. Nos ha stack wipeado los mercenarios y nos han pirado. Esto es espectacular. Esto es peak performance de la IA. Madre mía. Tenemos un mercader extra. Por las ideas de Holanda. Que voy a ponerlo por aquí. En el canal de la mancha. Con todo el exceso de maná que tenemos de militar. Voy a continuar desarrollando la capi. Para así intentar llegar a una gran ciudad. Y conseguir colonias más desarrolladas. Al menos hasta. Al menos. Mientras tengamos colonos por aquí. En Argin. Tenemos una preparación horrible. Pero bueno. Poco a poco. Mientras vayamos pasando grupos de ideas. Como el de expansión y demás. Podremos hacerlo medio mejor. Vale. Nos ha jodido esto. Nos ha salido alguien de la guerra. Y nos han jodido. Pero bien jodidos. Vamos a resetear. Lo que hemos ganado. A la captura de la fortaleza. Austria está siendo bastante. Bastante. Bastante inútil. Esto es espectacular. Bueno. Pues poco a poco. Vamos a empezar. Técnología militar 8. Que nos puede llegar a dar ventaja. No tenemos soldadisca. Esto puede ser problemático. Paz blanca de Bretaña. Justa. Nos han capturado la fortaleza que tenemos por aquí. Bueno. No sé. Lidian con los rebeldes. Eso es bueno. También nos interesa bastante que se alargue un poco la guerra. Más que nada por no entrar en una coalición de completos locos. Lysia la hemos jodido completamente. Vamos a humillarlo. Y pedirle dinero y reparaciones de guerra. Y así también tenemos otro objetivo de era. Vale. Tenemos los poderes que nos da a costa de desarrollo menos 10%. Esto nos ayudará bastante también. Nos han pillado los espías. Esto puede ser problemático. Vamos a ver si podemos recuperar un poco la red de espionaje. Estoy intentando sacar también con los consejeros reformas radicales. El evento de nuestros 200 de diplomática y 200 de administrativo. Que nos viene genial ahora mismo para pasar las ideas que tenemos. Tenemos reforma de gobierno tier 4. Voy a poner emplear de derechos de los templos. Ya que tendremos templos en la mayoría de nuestras provincias. Al menos en la zona de Europa. Voy a quitar el edicto de coste de estabilidad y mierdas varias que tenemos por aquí. Pum, pum, pum. Mercader nos ha muerto. Esto para intentar conseguir reformas radicales nos va un poco mal. Pero bueno. Estamos ganando otra vez red de espionaje. Así que bastante, bastante bien. Creo que ahora puedo llegar a rushear ideas de infraestructura y exploración. Sin mucho, mucho problema, la verdad. Tenemos ya, mira, colonias más desarrolladas. Perfecto. Tenemos 783 en Argin. Voy a continuar mejorando relaciones con... Eh, nos han pillado otra vez. Ay, Dios mío. Nos han pillado otra vez los espías. Vamos a cancelar. Vamos a hacer una cosa. Cancelar el vasallo de Brabante y pillar dos provincias de por aquí de Flandes. Yo con esto estoy más que contento. Me acercóres. Estas dos provincias son potentes, eh. 11 de desarrollo y 22 de desarrollo. Eh, tenemos en los campos de Flandes que tenemos un evento de dos opciones. Podemos ganar un consejero y perder 15 años de separatismo en las provincias flamencas o convirtir la cultura holandesa en Antwerpen por aquí. Que ahora mismo es flamenca. 20 de desarrollo. Está un poco igual. Queremos llegar a ser un imperio. Pero da igual. Podemos lidiar igualmente con los rebeldes. Así que voy a dar modificador de poder comercial local más 20%. Que nos servirá un poco más. Brugge. Voy a mejorarlo. Tiene ya su mercado. Así que bien. Mira, ¿qué es esto? Es verdad. No me acordaba. Que había dado el evento ese que perde ese prestigio y legitimidad a cambio de un general de 100 de tradición. Es este. Voy a ponerlo. Que he estado jugando así. Pues vamos a mejorar relaciones otra vez con todo el mundo, ¿no? De hecho, voy a liarme con Francia. Voy a darle matrimonio real también. Y tenemos una pequeña coalición militar que podemos solucionar. No creo que sea problemático. Mi idea siempre es mejorar relaciones con naciones que estén fuera de la región de Países Bajos. Que es donde queremos realmente tener presencia. Ahora me quedo un poco más tranquilo. Por eso es cuestión de tiempo. El tema de unificar Países Bajos. Y ahora sí que podemos centrarnos un poco más. En la tercera parte como tal de este vídeo. Que es el tema de las colonias. Lo que voy a hacer es construir una red de espionaje cuando pueda en Yoló. Y empezar a pillar todo Guinea. Me importa mucho más ir al sur, al cabo y todo eso. No tenemos rango de momento hasta que nos acabe seguramente la colonia. Voy a construir más también barcos comerciales. Y vamos a tope. Voy a pasar también tecnología administrativa y diplomática a 8 para estar un poco al día. No tenemos que ser ejército. No tenemos soldados que no tenemos nada. Pero bueno, no pasa nada. Voy a construir iglesias, talleres y demás. Lo que sí que quiero construir ahora es un barracón. Mira, 1600 de soldadisca extra. Esto es una barbaridad. Nos queda solo una idea. Voy a acabar las ideas. Infraestructura para tener cuanto antes lo de impulso de desarrollo más uno. Creo que es también una mejor jugada. Y vale, ya tenemos el explorador hecho. Lo que significa que podemos ir al Atlántico Sur. Es lo que más me interesa de todo. Vale, mira, no hay nadie de momento. Voy a reducir la autonomía. Las provincias que hemos pillado. No sé quién estaba en guerra con Borgoña. Mira, Saboya. Mira, ha pillado un cacho interesante. Ha hecho el release de Nevers y de Hainaut por aquí. De hecho Hainaut está dentro del Second Imperium. Interesante. Vamos a realizar a Inglaterra, claramente. Y voy a ir al Atlántico Sur directamente. Vamos a ver dónde es lo más lejos que podamos. Por el otro colono. Supongo que es por aquí. Bueno, pues voy a ponerlo al lado del Congo. Ah, no, mira. Aquí abajo. Vamos a ponerlo también. Perfecto. Tiene que segunda misión. Cuando podamos. Invadir el Congo. Cuando se nos muera nuestro gobernante. Es que nuestro heredero también es bastante bueno, la verdad. Nada, nada. No he dicho nada. Iba a decir pasar en la monarquía especial, pero con este dos pedazos de gobernantes, ¿quién quiere una monarquía especial? ¿Sabes? Se nos ha muerto justo, justo nuestro gobernante. He reiniciado el save. Cuando os pase cosas de estas, de que hay cuatro miembros en la coalición, que en teoría solo tendría que haber cinco. Tienes gente que tiene, en el caso Munster y Trebleys, por ejemplo, tenían opinión positiva que estaban dentro de la coalición. Lo mejor que puedes hacer es guardar partida, reiniciar, en plan cerrar el juego y volver a abrirlo y se te desaparecerá la coalición. Esto es un truco bastante interesante para cuando te pasen cosas de estas. Vale, detrás de nuestro las ideas de infraestructura. Perfecto. No nos quedan nada y menos para medidas de exploración, que nos dará otro modificador de límite de fuerzas navales. Ya tenemos 29 aquí a tope. Voy a construir más, de hecho. Vale, pues tenemos ya la ley de mejora colonial también. Impulso de desarrollo de colonias más uno. Juntamente con las ideas de exploración e infraestructuras ya acabadas. Que nos permitirá construir aún más bribarcas. Cuarente total aquí, ganando dinero. Voy a entrenar, aunque el profesionalismo no me sirva de nada en este caso, pero bueno. Hemos explorado bastante ya, la verdad. Nadie ha ido al Caribe. Ya, esto sí que es raro, ¿eh? Es temprano todavía, pero... Portugal, ¿qué está haciendo? Exploración y expansión. Pero exploración y expansión, ¿hacia dónde? ¿Está en América? No, no entiendo muy bien. ¿Brasil? Supongo que Brasil es esta zona que no veo. Que si no, sí que no lo entiendo nada. Vale, tenemos tecnología militar. Así que voy a poner 9, así que voy a poner por aquí mejora de los ejércitos. Bretaña ha heredado Borgoña. Espectacular. Vale, tecnología mensativa 8, perfecto. Vamos a intentar llegar cuanto antes a 10. Y pasar las ideas de expansión. Y así colonizar un poco más. Vale, tenemos ya parecidos de la justicia. Así que voy a construirlo en todos los sitios. Tecnología diplomática también 8, perfecto. Los británicos, los cabrones. Están aquí metiéndose las pezuñas en Guinea. Pues está y marfil es mía. Vale, nos hemos muerto. No voy a mandar matrimonio real a Francia. Bueno, ni de locos tú. Que reclame lo que quiera. Este mamahuevos. Para tener escasas veli en el Congo y en Yolof. Podemos seguir también astilleros. Ahora que podemos, que tenemos la tecnología. Loiciente. Lux Estela otra vez. ¿Qué es esta mierda? ¿Cuánta posibilidad hay que...? Voy a verlo. Lux Estela. Eufo. Eventos dinásticos. Pero tío. Que tiene un Mean Time to Happen de 5.000 meses. Es una monarquía. No tienes gobierno mameluco. Electiva polaca. O monarquía electiva. No tienes eventos de Haren. No eres una parte menor de una unión personal. No tienes heredero. No tienes un consejo de regencia. Y tienes un consorte. No me puedo llegar a creer el RNG de esta partida, tío. Que me ha tocado dos veces seguidas Lux Estela. Creo que es lo más loco en cuestión de RNG que me ha tocado nunca. Que son dos eventos de RNG. Que hemos tenido cuatro gobernantes. De los cuatro gobernantes, el segundo y el cuarto. O el tercero y el quinto si quieres ponerlo así. Son a través del evento de Lux Estela. Que tiene un Mean Time to Happen de 5.000 meses. Yo no me estoy creyendo esto. A ver, también te digo. Su nombre será César. Y nos pone un 600. Qué cabrones. Lo que te da, depende del nombre, es garantizado un 6 de militar en este caso. 6 de administrativo y 6 de diplomático. Y lo otro, los otros dos son random. En este caso, dentro de Lux Estela, este es el peor que te puede tocar en cualquier. Porque ha sacado un 6, que este es el que tiene garantizado. Y los otros dos han sacado un 0, que es lo peor que podía sacar. Ay, Dios mío. Bueno, el 3-3-6 es el mejor. Podemos desarrollar un montón en militar, porque... Madre mía. Yo no me estoy creyendo el RNG de esta partida, tío. What the hell is happening? No quiero liarla ahora, no quiero que me entre una coalición y me reviente, ni nada de eso. Vamos a enviar al cabo directamente la provincia, que hemos acabado de por aquí. Vamos a ver cómo tenemos la coalición medio decente. Solo medio, pero bueno. Ahora que tenemos un heredero, sí que podemos mandar matrimonio real a Francia. Tenemos tecnología diplomática 9 también. Me gustaría desarrollar la institución, si podemos. Vamos a hacerlo en la CAPI. Expansión colonial. ¿Dónde? No, esto no me gusta. El cabo en el cabo. Y de hecho, podemos enviar ya directamente de costa de marfil. Redigirlo a el canal de la mancha. Perfecto. Brabante tiene pinta de que en un momento lo reventamos. Voy a construir un poco de red de espionaje para reducir la expansión agresiva. Pero podemos llegar a hacerlo. Otra cosa que podemos hacer, creo, es mejorar nuestras flotas. Así que eso es lo que haremos también. Inglaterra tiene reventado el país. Y si me gusta. Mira, mira, todo esto. Resil al final sí que ha ido a la zona de Portugal. Al revés. Portugal al final sí que ha ido a la zona de Brasil. Escuela de Gravenhage. Vamos a ganar coste de desarrollo local menos 100% por 10 años en la AIA. O podemos ganar la opinión de todo el mundo. Vamos a ganar la opinión de mucha gente. Y un poco de prestigio. Que nos servirá por el tema de coaliciones, sobre todo. Así que nada. Vamos a reventar a Brabante. O lo que queda de Brabante, mejor dicho. Voy a, de paso, mejorar los barcos cuando pueda. Vale, Verden. Voy a poner que nos transfiera poder comercial también. Aparte de dinero y reparaciones de guerra. Y Brabante es nuestro. Perfecto. Voy a hacer core. La gente nos ha cabreado mucho, eh. Mira que es una provincia de 18 de desarrollo. GSMP de territorio ilegal. Vale, payaso. Hemos descubierto Australia también ya. Voy a mejorar los comercios que tenemos. Y añadiré alguna bribarca más que otra. Francia. Nos quiere chutar porque estamos rivalizando a Escocia. Vamos a cambiar de rival y ya está. Me da un poco igual Escocia, la verdad. Es verdad que estamos aliados con Austria. Pero bueno, cositas. Tenemos ya el cabo. No hay que explorar por ahí. A ver qué encontramos. Me gustaría empezar ya a ir a las islas. A conseguir algo de especie. A ver también controlar. De momento controlar Caribe. También es tentador. Voy a meterme en Aruba de momento. Voy a atacar Utrecht. Llamar a los compas. Yo haré que traer que tal. No es ya el colonialismo. Resentral en nuestra capital. Voy a incorporarlo lo más rápido que pueda. Pidiendo dinero a los burgueses. Mira de paso. Conceder privilegios al nuevo mundo. Y en el clero fundar remisiones del nuevo mundo. Interesante, interesante. Voy a incorporar colonialismo. Y voy a proceder a vendérselo. Por 566 educados al mes. Negocios, amigo. Tengo un mercader de tier 3. Voy a atararlo. ¿Qué pasaría si pillásemos dos provincias de Utrecht? Bueno, habría un en pequeña coalición. Ya me va bien. De no poder expandirme mucho. Porque así podemos movernos. A conquistar otras zonas. Como yo, Love. Vale, tecnología administrativa 10. Voy a ir directamente a expansión. No es ya tier 5 de reforma de gobierno. En posición defensiva es la que pillaré tarde o temprano. Pero de momento Stats Eleger. Podríamos pillarlo sin problema. Bueno, a ver, vamos a operar paz con todos estos cracks. Y con este full anex. Ahora en la zona de Países Bajos tampoco podemos hacer nada del otro mundo. Así que me toca construir un ejército. Y irme a otras zonas del mundo. Aplicar un poco de colonialismo holandés. Estamos muy, muy bien, la verdad. 21 de desarrollo en el cabo, tú. Vaya barbaridad. El hecho de que todavía estamos en la era de los descubrimientos. Nos hace que nuestras colonias estén de locos. Vale, tenemos ya tecnología diplomática 10. Lo que significa que podemos construir transportes. Si no tuviera tan buenos gobernantes. Podríamos ir a monarquía de Stathodder. Y empezar a construir los Bok Indiamen. De momento no es posible. Así que nos conformaremos con unos cuantos barcos de transporte. Antes de irnos por ahí tendremos que lidiar con los rebeldes. Eso sí. Tenemos tolerancia a los herejes más 3. Bien. No sé qué hemos hecho. Aquí hemos explorado todo el sur. Pero no hemos hecho nada más. Ok. Vamos a acabar de hecho de asentarnos en el Caribe. Aquí nadie parece quererlo. Voy a ir a Jamaica. A Puerto Rico. Y montar ahí una empresa comercial. ¿Qué produce tabaco? Tendremos el comercio triangular. Nos ha muerto el heredero. Ay, 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 ay. Bueno. Está bastante bien. Está bastante decente el siguiente. Al final estaba cantadísimo de que... Algunos de nuestros herederos de Lux Stella se iban a morir. Eso todo el mundo lo sabía. Ok. Voy a poner de rival a Venecia. No sé por qué me ha puesto el de rival. Pero vamos a devolverle el favor. Estamos a punto de invadir. Yo lo voy a montar por aquí en Puerto Rico. Otro colono. El de Aruga se nos ha acabado ya. Da Aruga. A ver cuánto tiene el desarrollo. 13 de desarrollo. Vale, locura. Tenemos básicamente los puertos para controlar todo, todo, todo el comercio del Mar Caribe. Y redirigirlo todo donde nos interese. Vamos a declarar la guerra. Nos meteremos en guerra contra Trump. Pero bueno, tampoco pasa nada. Bretaña ha heredado el trono de Borrogoña. Ok. Se han reunido todos. Vamos a reventarlos. Venga, por tu caso. Aragón está colonizando. ¿Cómo? Castilla está casi full ocupada por Francia. ¿Qué está pasando, tío? Y Aragón tiene todo el norte de África. Hablamos en la mitad por partiéndolo con el Magreb. Y está heredado con Tafilad. Ok. ¿Qué más cosas raras ha pasado de momento? La locura, ¿no? Mira, ya ha spawneado el protestante. Vamos a esperar a que spawnee el reformado. Vale. Con fuera. Nos está acabando otra vez la soldadesca. Quiero foot a Jalón. Por eso no estoy firmando la paz con Tombuctú. Pero podemos construir ya la bolsa de Ámsterdam. Vamos a hacerlo. Y voy a enviar en Bani otro colono. Y en La Habana otro más. No sé si llegamos a pillar también Manhattan. Sé que llegamos. Sin mucho problema, de hecho. Me está costando esta partida, la verdad. Tenemos tecnología diplomática 11. Lo que significa bastante más rango de exploración. Estamos investigando por aquí las costas de Arabia. Pero cuando volvamos podremos ir aún más lejos. Vale. Pues ya tenemos esto. Con respecto, guinea holandés. Vamos a intentar hacer con él absolutamente todo. Para la zona de la capi tenemos ya casi 30 de desarrollo. 43, 30 y 29. Vale. Está a punto de acabar el de Puerto Rico. Así que lo enviaré a La Habana directamente. Y después ya nos moveremos a pillar para asegurar Manhattan. Y cuando tengamos el reformado tendremos que lidiar con todo el tema religioso. Voy a ir provocando revoltas para movernos a otro sitio cuanto antes. Mira todo esto. Ahora tenemos un montón más de opciones para explorar. Y los portugueses se nos han metido también por aquí en la zona del cabo. Pero bueno. No me importa. Mientras tengamos el cabo como tal. Estoy contento. Ahora podemos hacer core con todo. Así que genial. ¿Quién se ha metido también? Escocia. En Corea de esta zona. Ok. Ok. Nos está saliendo competencia. Y Castilla. Como no. Todo el mundo aquí quiere su cacho. Obvio. Como estamos de coalición. Estamos bastante bien en la zona de por aquí de Países Bajos. Podremos expandirnos un poco más. Lieja ha pillado cacho. Lieja. Están centralizando las zonas. No me gusta mucho. Ya que está aliado con Francia también. Bueno. Podremos intentar hacer algo. Vamos a declarar la guerra. En tecnología militar. 9. Así que tenemos que tener cuidado. Nada. Justo tenemos un rebeldes aquí. En Guinea. Bueno. Tenemos que utilizar unos mercenarios. Que tampoco pasa nada. Si habéis pillado por aquí. En tier 5. Statsseleger. Ya que no. Las compañías mercenarias no cuestan profesionalidad del ejército. Así que por eso no tenéis que preocuparos. Vamos a enviar colonos en las islas de Indonesia. Y vamos a intentar cancelar el combate. Vale. Lo hemos podido hacer. Y ahora. Mierda. Creo que he aceptado algo que no tienen que aceptar. Oh. Mierda. El Caribe. No sé. Se ha formado Cuba. Voy a cambiar a la colonia privada. Me ha costado mil ducados. Pues que le he liado, tío. Nos han muerto el gobernante. Estamos en la regencia. Ah, no, no. No entiendo lo que ha pasado entonces. Expansionista. Más 15% de eso global. Perfecto, perfecto. Pues intentar acabar ya con la guerra. Si podemos. No me jodas que justo... Justo en el segundo se ha cargado esto. No me lo creo. A ver. Ahora sí que por Dios bendito me deje firmar la paz. Todavía no. Ok. Cuando pillé esta apariencia sí. Porque creo que es la que declara la guerra. Vale. Pues con esto lo tenemos. Vale. Parte del Congo conseguido. Todavía solo hay protestantes. Así que por ese aspecto en principio nada. De momento. Voy a subsidiar cuatro ducados a Cuba. Voy a animar cultivos comerciales. Y también aumentar transferencia. Poder comercial. Vale. Genial. Nuestra colonia de Manhattan. New Amsterdam. Trayendo viento en popa. Vamos a declarar la guerra venina. El puerto de Amsterdam. A ver qué es esto. De ser uno de los eventos nuevos. El elemento de nuestra edad de oro. En Amsterdam va. Amsterdam ve mejorado su edificio de producción. Sería una contaduría. Gana dos de producción base en Amsterdam. Nos da por la cara una contaduría. Que hasta tecnología administrativa 24 no podríamos llegar a acceder. Interesante. Vale. En tier 6 tenemos los generales. Que nos da modificador mensual de progreso de reforma más 10%. Bastante interesante. Y me he dado cuenta que de hecho podríamos llegar a declarar alguna guerra ahora que empieza a haber movimientos religiosos. Ruta de las indias orientales. Tenemos el trigger. Genial. Porque tenemos un comerciante. Malacca, Bengala, Gujarat o Coromandel. Puertos propios al menos 4. Búsqueda del nuevo mundo. Genial. Deficiencia de comercio al más 5%. Y por cierto tenemos finiquitadas y ideas de expansión. Así que empezaremos a ganar una de dinero que no tiene sentido. Crecimiento colonial global más 15. Perfecto. Vamos a firmar la paz con Benin. Comercio de esclavos. Oyoano. Básicamente estamos roleando de los holandeses. Vamos a mejorar otra vez la bolsa de Amsterdam. Más dinero del té. Genial. Nos pondremos la bota. Es increíble. Dejaré de colonizar un poco la zona de Malacca. Y me centraré en acabar de monopolizar todo lo que pueda. La costa de Marfil. Pillando dos puertos más. Calabar por aquí y Bengala. Y una vez tenga estos dos. Después sí que iré a Sacoa. Gran guerra campesina. Ya tenemos que salir cuanto antes de la zona de... Mira, reformado. Vamos a convertirnos. Genial. Voy a pasar de Fensor de dafe. Y vamos a poner autónomos. Los misioneros. Voy a pasar todo esto de fuerza misionera. Vale. Pues ya somos reformados. Perfecto. Pondré el de comercio cuando pueda. Cuando tenga un poco más de unidad religiosa. Podemos hacerlo mejor. Vamos a acabar con las revueltas. Todos estos tíos. Y después vamos a por Frisia. Y ya tendremos otro cacho más para formar países bajos. Bueno, perfecto. Ya tenemos todos los colonos que quería de esta zona. Bueno, tenemos puntos de fervor. Voy a poner el de comercio. Y vamos a declarar la guerra a Frisia. Vamos a llevar a las armas también a Francia. Así se nos hará la vida un poco más fácil. Voy a declarar también ya de paso la guerra a Frisia Oriental. Sí que se nos complica un poco más. Pero tampoco nada del otro mundo. Vamos a construir alguna fábrica que otra también ya. Voy a poner religión a Cuba también. Así le convierto sus provincias. Voy a frenar la paz por Frisland. Todos Frisland. ¿Cómo se llaman? Como son de protestantes nadie le importa nada. Esto sí que le importa a la gente. Lo que puedo hacer es sacar el Kjellre. Y quedarme en las dos provincias de arriba. Pues una. Por eso le podríamos pillar sus colonias. Que puede ser interesante. Ya que tienen un puerto natural. Ve la Francia desembarcando por ahí. Como más lo alarguemos mejor. Como tenemos diplomacia. Tenemos que mejorar relaciones más 25%. Así que el Decay que tenemos de Expansión Agresiva. Viera funcionando. Tenemos ya Benguela. Voy a enviar colonos. Mira de hecho lo que podemos hacer. Es enviar colonos por aquí. Y establecer una colonia también comercial. En Estados Unidos. En América del Norte. Nos han pillado otra vez. El espía mierda. Bueno. Pues pillo dos colonias de Escocia. Y dinero. Pasa porque ha desarrollado las dos provincias. A 30 de desarrollo. Desgraciado este tío. ¿Qué es esto? 20 veces ha mejorado esta provincia. Y la de Frisia. 16 veces. La madre que le trajo tú. Tenemos que pillar una provincia. Liberal, Gelre, Munster, Oldenburg y todo lo que sea. Madre mía tú. ¿Puedo pillar esto? Qué barbaridad. Tenemos que ir muy poco a poco. Vamos de dos provincias en dos provincias. Esto es lamentable tú. Voy a poner ministros clericales. Que nos da fervor más 0.5. Que nos vendrá un poco bien. Y de momento voy a enfocarme en diplomacia. No, de hecho voy a quitar para ganar un poco. Vamos a poner diplomacia. Y el mapa de jugador no se percibe mucho. Pero está tal que así. Parece que tengamos poca cosa en verdad. Pero si vamos a mirar cuánto desarrollo tenemos. Vemos que tenemos 641 de desarrollo. Es una barbaridad. Voy a enviar a Lubeck todas mis embarcaciones. Y de hecho lo que podemos hacer es construir un buque insignia. Que sea barco ligero. Poder comercializar buques de flota. Velocidad de movimiento de flota. Y como somos holandeses también tenemos valor holandés. Moral de flota más 10%. Así que también vamos a meterle. Y con esto tenemos un 33% de Lubeck. Por lo que podemos pasar la misión de comercio por mayor. Y nos da reclamaciones permanentes en varias zonas del mar Báltico. Como podemos ver por aquí. Y también tenemos comercio báltico. Lo que nos da hasta el final de la reforma. Eficiencia comercial más 100%. Venecia está también bastante potente. Noruega también está colonizando el Caribe. Madre mía. ¿Cuáles somos de top 6 gran potencias? Tenemos que ir a la bolsa de Amsterdam a Tier 2. Lo que tenemos ya una bolsa también. Madre mía. Amsterdam está chertísima ahora mismo. Con la contadería de la bolsa. Madre mía. Poder comercial 92. Vamos a enviar otra vez la flota a Proterger Comercio al Canal de la Mancha. A ver cuánto ganamos de comercio. 57% del Canal de la Mancha. Ganamos 67 ducados en comercio. ¡Vaya barbaridad! Voy a poner alguna que otra inversión de compañía comercial. Inglaterra me está mandando colonos por aquí. En el Tego. ¡Qué cabrones! Bueno. Voy a poner de primera las guerras religiosas. Y vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos un colono extra. Voy a enviarlo por aquí. A cada vez de colonizar la zona de Malacca. Lo que esté libre. Después ya iremos a las Molucas. También tenemos la imprenta. Ok. Y como vamos a mejorar relaciones y hemos aliado a Dinamarca. Podemos poner fin al peaje de Sund. Genial. 21 de desarrollo tiene esto. 21 veces a la mejora de esta provincia. La IA me está tocando los huevos a un nivel espectacular. Lo bueno es que cada vez nos faltan menos provincias. Nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es mejor hacerlo poco a poco porque si no la jodes bastante. Vamos a vasallizar Oldenburg. Bueno. Tenemos reclamación de tierras en Holanda. Ya que tenemos tecnología administrativa 13 y poder administrativo de al menos 50. Podemos escalar en Ámsterdam. Coste de desarrollo local menos 25%. Espectacular. Bueno. Tenemos este vasallo a Oldenburg. Totalmente de gratis. Nos ha muerto el gobernante. Tenemos un 3, 2, 5. Escocia. Nuestros hermanos de Fea son reformados. Nos pide que vayamos contra Inglaterra. Venga, vete a cagar. Nueva Holanda. Perfecto. Colonia privada. Vamos a subvencionarla. Vamos a construir algo de cañones también. Y podemos intentar, como tenemos muchos favores, romper alianza con Lieja de Francia. Y así podremos atacar nosotros. Ahí está. Perfecto. No ha sido la mejor idea atacarlos tan temprano. La verdad, mucho menos teniendo en cuenta que su aliado es Lorena y está al lado. Bueno. Ahora vamos a reventarlos. No pasa nada. Los colones se nos están encabando ya. Así que vamos a empezar a ir a las Islas Molucas. En principio tendremos que pillar esto. Pero como no es muy viable, lo que podemos hacer es devolver centro a Gelre. Pillar dos provincias o intentar pillar dos provincias y devolver centro también a Luxemburgo. Vamos a esperar a que aumente el tema de la red de espionaje. Y así ya lo tenemos. Tenemos una pequeña coalición. Pero bueno. Yo creo que estará bien. Voy a poner diplomacia. Vale. Vamos a firmar la paz así. Eso tendrá a bastante gente en contra. Tenemos que trabajar bastante en solventarlo. Voy a mejorar relaciones con Luxemburgo. Que podríamos intentar vasalizarlo. Y todo lo otro va a mejorar relaciones con países indignados. Un poco... Será complicadete el asunto. Pero bueno. 354 de poder administrativo para corear esto. ¿Qué es esto, tío? Se va de las manos completamente. De reforma de tier 7. Lindenburgo ha roto alianza con nosotros. Ok. Por el tema del territorio ilegal. Ok. De reforma gubernamental. ¿Qué podríamos poner? La administración dinástica puede ser interesante. Venga, va. Que nos quedan tres en teoría. Cuatro. Cuatro provincias. Tenemos que pillar las provincias de dos en dos. Esto es espectacular. Vamos a centrarnos en desarrollar nuestras provincias. Y todo lo demás que le den. Mira, por ocho. Vamos a desarrollar Gendt. Sin querer no hemos exponido una institución. Eso está bien. Vale, locura. Bueno. Nada. Tenemos tres provincias más que lleguen a 30 de desarrollo. Estamos... Top cuatro ya de grandes potencias mundiales. Vamos a ahorrar un poco para pasar la institución de la imprenta. Que viene siendo hora. Me caigo mal a todo el mundo. Es espectacular. Pero bueno, yo creo que poco a poco lo iremos haciendo. Estoy construyendo una red de espionaje en Guelre. Lo dejo yo. Y yo creo ya por aquí los primeros pasos. Hemos incorporado la institución. Vamos muy bien de tecnología. Somos la cuarta, ¿no? La sexta ahora. Bueno, que se actualice. Somos la segunda potencia mundial. 909 de desarrollo. En la próxima veremos acabar de unificar y formar países bajos por fin. Porque, madre mía, tú. Está bastante bien porque hemos pillado mucho, muchas provincias de África. Tenemos nuestro stake en América. Así que, bueno, lo podemos hacer bastante, bastante tranquilito el asunto. Poco a poco que ganemos más desarrollo podemos ir a nuestros demás ejércitos. Pero bueno, el tema de la opinión de toda Europa está bastante, bastante raruna. Bueno, tampoco ha triunfado muy, muy, mucho el tema del protestantismo y el reformado. El reformado, sobre todo. Estamos casi el único exponente como tal que queda. Y aparte hay un montón de católicos. Así que es normal que nos quieran dar la patada. No sé si hay ideas defensivas para el tema del logro. Bueno, así ya lo deciré en el próximo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido bastante más largo de lo normal. Pero me gusta, me gusta el gameplay de Holanda. La cosa de por qué no formamos como tal Países Bajos. Aparte de que no podemos, por qué nos faltan estas dos provincias de por aquí. De Frisia y de Gelred. Es porque nos echará del Sacro Imperio. Y después atacar al Sacro Imperio será un dolor de huevos increíble. Así que lo que normalmente se hace es pillar toda la región como tal de Países Bajos. Y así ya no te preocupas por esto nunca más. Y ya pasas totalmente de Europa y te vas a hacer tus cosillas en otros lados. Así que es lo que en principio que quiero hacer. Ha sido un poco un looky el hecho de que desarrollen las provincias. Pero a lo loco, una barbaridad. Lo mucho que han desarrollado las provincias por aquí, pero bueno. Así que nada, sin nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios que te ha parecido. Si quieres unirte a los miembros del canal, eres más que bienvenido. De ser mecena y apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.